Hello, gente. Víctor y lo en el grupo con ustedes. Estamos en el bloque de los resultados para decirte lo que pasó en la jornada del domingo 23 de octubre del 2022. Tenemos béisbol de grandes ligas, béisbol dominicano, tenemos NFL, tenemos NBA, hockey sobre hielo y vamos también a dar un repaso a lo que pasó en la cartelera de las ligas europeas de fútbol, balón, pie. Vamos, gracias a Doctor Límpico y Doctor Aza, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19 y también gracias a FJ Puertas y Ventanas, expertos en cerraduras, cerrajerías, chúteres, ventanas, cristalerías, herrería y todo lo que tenga que ver con el mundo de las ventanas y las puertas. Bien, entrando de inmediato a Lidón, ¿verdad? Que es lo que más cerca tenemos. Decir que ayer un juegazo en el Estadio Quiqueya, Juan Marichal, donde las águilas visitaban a los tigres del Licey, las águilas jugando con el Licey, después del Licey haberle ganado 5 por 0, pues ayer el picheo del Licey le repitió la misma dosis, no permitió libertades entre las águilas, que solamente pudieron conectar dos hits, y el Licey se la lució y venció 6 carreras por 0 a las águilas ibaeñas. En la romana, los toros vencieron 5 por 4 a los leones del escogido, mientras que los gigantes vencieron 6 por 3 a las estrellas orientales. Así que ahí está reconfigurándose poco a poco el standing, ya que el Licey se afianzó en primer lugar con esa victoria de ayer. Las águilas siguen en segundo y vamos a ver cómo va la cosa. Licey 6 y 2 en el primero, águilas 5 y 3 en el segundo, estrellas 4 y 4 en el tercero, empatados con los gigantes con 4 y 4, los toros 3 y 5, y los leones del escogido con 2 y 6 en el sótano. Así que recuerden que esto es una serie regular de 50 partidos, ya se han jugado 8, quedan 42, pero también a todo esto decir que solo clasifican los primeros 4, así que todavía falta mucho tramo que recorrer. En el béisbol de las grandes ligas, las dos series de campeonato ayer se definieron, los Phillies vinieron de atrás, un jorón de Bryce Harper en el octavo episodio, de un jorón de dos carreras, estaba ganando San Diego en ese momento 3 carreras por 2, se envasó, hay muchas críticas al manager de San Diego, porque ya tenía listo a su cerrador estelar, y sin embargo, sin embargo, el hombre pues, ¿qué pasó? Pues no lo trajo en el octavo, se envasó entonces el bateador antes de Bryce Harper, y luego vino Harper y conectó cuadrangular, cuadrangular con ese hombre a bordo, para entonces, nada, darle la victoria a los Phillies sobre San Diego, y bueno, eso, eso entonces, llevó ya a los Phillies a la serie mundial, la gente de Pensilvania, después de muchos años, me parece que en el 2009, cuando perdieron durante los Yankees, fue la última vez que ellos fueron a una serie mundial, decir que también había otra serie, que los Yankees con Houston, tratando de evitar la barrida, los Yankees estaban ganando en la alta del séptimo, los Yankees estaban ganando en ese momento 5 carreras por 4, pero vino el equipo de Houston, hizo una ahí mismo en el séptimo, volvió, hicieron otra carrera más, ahí el, el, el héroe fue el dominicano, el novato, Jeremy Peña, y bueno, un palo de Peña, pues, eh, permitió, que Houston, entonces, eh, hiciera las carreras necesarias para ganar, y barrieron, barrida para los Yankees, que desde el 2009, no van, no ganan una serie mundial, han ido, eh, han ido a post temporada, verdad, pero siempre se quedan en el camino, la última serie mundial, fue precisamente contra, perdón, la última posibilidad de serie mundial, que tuvieron, fue, eh, cuando perdieron la serie de campeonato de Houston, cuando Houston fue campeón, y Houston en este momento, vamos a hacer un análisis más profundo, pero Houston en este momento, tiene un cuerpo mordicular, excepcional, que lo hace salir favorito, en esta ocasión, en esta serie mundial, que va a ser entonces, entre Filadelfia, y Astros de Houston, vamos a ver, cuál de los dos, esto es un 7-4, comenzando allá, en Houston, y vamos a ver al final, que se va a dar, ya luego, eso es el viernes 28, o sea, que tenemos varios días, para poder hacer, ese análisis, enjundioso, yéndome entonces, a la NBA, en el día de ayer, Minnesota, ganó, 116 por ciento, 6, a Oklahoma City Thunder, Portland, venció a los Lakers, 106 por ciento, 4, Portland estaba perdiendo, en el último cuarto, faltando cerca de, bueno, los Lakers, para más decirle, los Lakers estaban ganando el juego, de dos puntos, faltando 30 segundos, y Portland, pues no solamente empató, sino que también, se fue arriba, y logró entonces, ganarle a los Lakers, que ahora tienen récord, de cero victorias, y tres derrotas, comenzando la temporada, Charlotte, sobreanotó, 126 por ciento, 9, Atlanta Hawks, y Cleveland, le ganó, 117 por ciento, 7, a Washington, en overtime, Utah, venció, 122 por ciento, a New Orleans Pelicans, y Golden State Warriors, le ganó, 130 por ciento, a Sacramento King, ese era un juego, que yo pronostiqué, que, Golden State, era superior, pero Sacramento, ha venido de menos a más, y que podía ser, un partido cerrado, y así lo fue, cinco puntos de diferencia, de hecho, Golden State, estaba ganando cómodo, ese juego, pero, el último cuarto, Sacramento, vino de atrás, y se le acercó, se le pegó, bueno, el último cuarto, terminó, 31 por 17, a favor de Sacramento, ya usted puede imaginarse, el gran rebase, lo que pasa, es que el juego, lo ganó, prácticamente, Golden State, en el segundo cuarto, cuando sobreanotó, 50 por 35, al equipo, de, de Sacramento, o sea, en el H, para que ustedes tengan una idea, el H de, de Golden State, en ese juego, fue 89 puntos, 89, eso es casi, la puntuación de un juego, donde son dos equipos, altamente defensivos, y Sacramento, y Sacramento, anotó 71 puntos, que también fue muy buena, la anotación de Sacramento, en ese, en ese medio tiempo, tengo entonces, que finalmente, Phoenix venció, 112 por 95, los Clippers, se impuso ahí, Phoenix, mi favorito, eran los Clippers, pero, eso, son de las cosas, que se dan, en el día a día, en el fútbol americano, ayer jornada del domingo, amplia, Dallas ganó 24 a 6, a Detroit Lions, Washington ganó 23 por 21, a Green Bay Packers, sorpresa, Tennessee Titans, venció 19 por 10, a Indiana Colt, los New York Giants, también, vencieron 23 a 17, a Jacksonville Jaguar, ahí, los Giants, siguen, siguen navegando, muy bien, tengo que Carolina, las Panteras de Carolina, vencieron 21 por 3, a Tampa Bay Buccaneers, Jodin, de favorito, a Carolina, pero no pensé, que Tampa Bay, iba a anotar, iba a anotar, tampoco, tengo que Baltimore Ravens, venció 23 por 20, a Cleveland Brown, mientras que Cincinnati, Bengals le ganó 35 por 17, a Atlanta Falcons, los New York Jets, siguen avanzando, también, buena temporada, que están teniendo, y le ganaron 16 por 9, a los, a los potros de Denver, mientras que las Vegas Raiders, le ganaron 38 por 20, a Houston Texans, que lo dimos a juego, dimos a las Vegas, a juego y a más, y así se dio, Kansas City Chief, ganó 44 por 23, a San Francisco Furinier, otro partido, que dimos a juego y a más, Los Angeles Chargers, pues, cayeron ante un Seattle Seahawks, que se impuso ante ellos, 37 por 23, y finalmente, los Dolphins de Miami, que dijimos que juegan bien en su casa, ganaron 16 por 10, a los Pittsburgh Steelers, esto es en vivo señores, así que ya lo saben, en Hockey Sobre Hielo, tengo los siguientes, los, los Chicago Blackhawks, le ganaron 5 goles por 4, a trasear el cracking, lo habíamos dado, Detroit Wynn, venció 5 por 1, a los Patos de Anaheim, otra recomendación que damos, Columbo Blue Jacket, le ganó 5 por 1, a los New York Rangers, y los Florida Panthers, vencieron 3 por 2, a los New York Island, ahí no de Cacaramo, mientras que San José Charme, hizo quedar mal, y venció 3 goles por 0, a Philadelphia Flyer, ya para concluir, en los resultados, de lo que pasó, en el fútbol, balompié, tengo en la MLS, en los New York City, FC, le ganaron 3 goles por 1, a Montreal, a CF Montreal, mientras que el Austin, superó 2 goles por 1, al FC Dallas, en la Liga Mexicana, el Pachuca, venció 1 por 0, al Monterrey, y entonces, el Pachuca, gana por marcador, robar 6 a 1, y pasa entonces, a la siguiente fase, en la Liga Española, el Espanyol, empató a 2, con el Elche, el Atlético de Madrid, le ganó 2 por 1, al Real Betis, el Osasuna y el Girona, empataron a un gol, mientras que el Villarreal, le ganó 2 por 1, a la Almería, Barcelona, goleó 4 por 0, al Athletic Club, Dembele anotó, Sergio y Roberto, Lewandowski, y el niño Torres, también anotaron, en la Premier League, el Aston Villa, ganó 4 por 0, al Brentford, el Fulham, le ganó 3 por 2, al Leeds United, el Arsenal y el Southampton, empataron a un gol, mientras que el Leicester City, goleó 4 por 0, al Wolverhampton, Newcastle United, venció 2 por 1, al Tottenham, y en la Serie A, en la Serie A, tengo 2 por 1, el Torino sobre un Inés, el Bolonia, 2 por 0, al Lecce, el Lazio, 2 por 0, al Atalanta, el Napoli, le ganó 1 por 0, a la S Roma, y ya para finalizar, con los del fútbol, balompié, tengo que la Bundesliga, en la Bundesliga, el Bochum, 2 por 1, sobre el FC Unión Berlín, el Hertha Berlín, le ganó 2 por 1, al Schalke 0-4, un equipo tradicionalísimo, y en la liga francesa, liga francesa, tengo lo siguiente, tengo que el, 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 el Stade de Reims, superó 2 por 1, al Angers, mientras, que Brest, le ganó 3 por 1, al Clement Fod, el Stade de Reims, no, el Stade de Reims, el Stade de Reims, el Stade de Reims, fue el que ganó, al Angers, pero el Stade de Reims, también ganó 2 por 1, al Auserre, el Toulouse, empató a 2, con el Strasbourg, y también, empatados a 2, está el Lorien, y el Troyes, el Nice, y el Nantes, empataron a un gol, mientras que Lille, en una guerra de goles, le ganó 4 por 3, a la S Mónaco, en un amistoso internacional, el Qatar venció 2 por 0, a Guatemala, ahí completamos la jornada, Víctor Milón, el Gurú, para mí, es un placer, estar en conexión, en contacto con ustedes, pidiéndole que síganme, en las redes, disculpen, hoy el entorno, los lunes son muy activos, y esto es en vivo, en mi bola, para todos ustedes, para llevarles, lo más temprano posible, las informaciones, lo que pasa, lo que ocurre, los incidentes, las situaciones, y demás, siempre nosotros, con nuestro departamento, de averiguaciones, para llevarles a ustedes, las noticias, frescas, y bien, bien, bien calientitas, así que ya lo saben, búsquenme en las redes, como Víctor Milone, Bedilone, el Gurú Sport, donde tengo contenido exclusivo, y solo de deportes, y dale like al contenido, suscríbete, comenta, comparte, clica a la campanita, notificaciones, se les quiere, nos vemos en el próximo bloque, adiós, bye bye.